¿Dónde está Luis López? 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 Sino irresponsablemente de esta situación, porque sabemos que aquí los medicamentos llegan a los hospitales y como en los mismos hospitales se nos ha informado son desviados, en los mismos centros de atención son desviados, son desviados desde los mismos ministerios, desde las mismas instituciones públicas y todos sabemos que es así, porque hasta el bachaquero vende medicamentos. Entonces, ¿cómo existe un Estado irresponsable que no es capaz de tomar control de esta situación tan miserable, de esta situación tan irresponsable? El Estado debe ser garante de que estos medicamentos deberían llegar a los enfermos, a las instituciones del seguro social obligatorio, porque no todo el mundo es rico para asistir a una clínica. Nosotros estamos aquí sufriendo, padeciendo y protestando precisamente porque no tenemos recursos y el Estado no los garantiza. ¡Ah, qué irresponsabilidad del Estado! Porque él es garante de la salud y de la vida de todos los venezolanos. ¿Dónde está nuestro derecho a la Constitución, Elizabeth Salazar? ¿Dónde está? ¿Quién nos garantiza a nosotros en este Estado nuestro derecho a la salud, que está contemplado vanamente en esta Constitución, en el artículo 83? Y entonces ellos no, ellos hacen caso omiso a todas nuestras peticiones, ellos se burlan de nosotros, venezolanos. ¿Cómo es posible que el Estado no asuma la responsabilidad de esta causa mía, que no solamente soy yo, son miles de pacientes, asistan ustedes al Oncológico Padre Machado, a Luis Racetti, asistan a las diferentes instituciones públicas del seguro social para que vean pacientes moribundos, así como yo. ¿Y cómo es posible que el Estado, en vez de ser garante como lo dice la Constitución, se burle de nosotros y respete el derecho a la vida, al derecho a nuestra salud? ¿Cómo está tu ficha? Es una cosa mía, aquí está. Este es el tratamiento. A mí me fue diagnosticado hace ocho meses un cáncer metastásico, ¿verdad? Y la mama izquierda. Posteriormente, a los tres meses, hace tres meses me enviaron ciclos, diez sesiones de, o diez ciclos de quimioterapia, de los cuales ninguno me ha podido ser suministrado, porque desde el mismo momento que el médico me lo entregó, me dijo que el Estado no se hace responsable de este medicamento, de este tratamiento que aquí no existe. Entonces le está diciendo a los pacientes, ustedes están desahuciados, porque si el Estado no los garantiza que tiene todas las herramientas, que tiene toda la maquinaria, a nosotros que no tenemos ni para comer, porque es la verdad, yo enferma no he desayunado todavía, no me he tomado un tratamiento, un paliativo, porque no se consigue para el dolor. Entonces tengo que gritar, tengo que sufrir, menos mal que existe Dios, porque si no, yo no creía que estuviese viva ya, en ocho meses. ¿Su nombre y un número de teléfono donde la pueden llamar si quieren asistir? Elizabeth Salazar de Escobar, 0-424-146-0452. No, no, 0-424-136-0452. O sea, el número de teléfono de contacto con nosotros, cualquier persona que nos quiera ayudar, del sector privado, del pueblo de a pie, por favor ayúdenos a salvarle la vida a Elisa. Nosotros tenemos una campaña por las redes sociales que se llama Salvemos a Elisa. Se llama Salvemos a Elisa, está la campaña por las redes sociales. Por ahí cualquier medicamento, Doxetacel es el que más necesito ahora. Desametasona es la quimio, desametasona es más importante, el más importante es desametasona, que es la quimioterapia, que es la quimio, desametasona. Ahí están todos. Gracias por oírme, muchachos. A través de los medios sociales. Gracias por ver el video.